Desde la territorial del Ministerio del Trabajo se desarrollan jornadas académicas para determinar el grado de compromiso y cumplimiento de la política de trabajo decente. Son cuatro los factores que confluyen en la normativa. Es que sea un trabajo productivo y que te genere un ingreso justo. Por otro lado está que hayan ciertas garantías, tanto para el trabajador como para las familias, en ese contrato laboral. El otro es que se respeten los derechos generales como persona del trabajador y el cuarto que haya garantías de un diálogo social. Base del proceso es la garantía de seguridad social, acción diferencial entre empleados que dependen de los empleadores y estos a la vez de la rentabilidad de su negocio y los informales quienes deben asumir el proceso. Inspecciones móviles, o sea, hacer recorridos en diferentes sectores para ver quiénes están cumpliendo con esa normatividad. Sin embargo es una actividad que no es, digamos, sobre todo en este departamento, como la más importante, en el sentido de que se entiende que muchas veces la carencia de esta decisión de afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social no depende tanto de la voluntad como empresario, sino más bien como las dificultades del volumen de actividad económica que tienen las empresas. Por su parte, el ministerio a través de la línea directa 120, los empleados que sientan vulnerados sus derechos laborales pueden recibir atención y asesoría.